Pues ahora sí que mi amigo Dave siempre es un gusto verte y siempre es en ocasiones especiales y en momentos importantes como lo es la nueva producción del señor Nicandro Díaz. Mi querido Edén, primero que nada te doy la bienvenida mi hermano, que bueno que ya estás al 100, gracias a Dios, te ves entero. Cualquiera diría que te fuiste a Cancún a pasar unas vacaciones y regresaste. Dios te ama mi hermano, bienvenido. Pues imagínate, estamos grabando el día de hoy una super fiesta que va a haber dentro de esta telenovela Son escenas muy complejas porque son muchas y estaremos seguramente hasta la madrugada pero disfrutando enormemente nuestros personajes, tenemos un elencazo muy comprometido y bueno, nuestros líderes, el señor Nicandro Díaz y el señor Toño Arbizo están siempre al 100 cuidándonos y uno disfruta muchísimo interpretar estos personajes y sobre todo las situaciones seguramente la gente las va a disfrutar muchísimo cuando descubran de qué estamos hablando. Un personaje, yo creo que te está cambiando un poco lo que es la imagen, una imagen pues mucho más fresca un peinado muy especial, muy singular, que te hace ver diferente a todo lo que has hecho en otras producciones. Ese es el objetivo principal de un actor, cuando se te invita a un proyecto como este con características muy particulares del personaje hay que romper y ponerte en manos de los directores del señor Nicandro Díaz, del señor Toño Arbizo para darle vida a un personaje completamente diferente a lo que has venido haciendo, la forma de hablar, caminar, expresión corporal evidentemente y las circunstancias en las que vive son muy complejas también, muy difíciles y también luego muy bonita. Es un personaje con muchos matices en ese sentido, con muchos valores, siempre dispuesto a ayudar, siempre con una esencia buena y bueno, de repente encuentra el amor en donde menos lo espera y con un contrapeso y con unas características totalmente diferentes a lo que él está acostumbrado, mi personaje que se llama Chente, mi querido Adén. Y un personaje que se va a identificar mucho el público porque precisamente tiene ese lenguaje, está dirigido a todo el público que hace unas fiestas como esta, que vive realidad. Así es mi hermano, así es, ojalá les encante este personaje, creo que los escritores están haciendo un trabajo excepcional de la mano de nuestro líder, el señor Nicandro Díaz y ojalá les encante, ya tenemos toda la ilusión de que empiece este proyecto el 8 de noviembre, 8 y media de la noche con el favor de Dios y tenemos toda la ilusión y también me encantaría destacar también la armonía que hay en el elenco, tenemos un elencazo compañeros de primerísima, mucha gente nueva que son de alguna manera lanzamientos del señor Nicandro Díaz, que hicieron un casting espectacular, se ganaron un lugar y aquí estamos. Mira, siempre hay la oportunidad de que alguno de los temas pues se formen parte de las producciones en las que estás en esta ocasión, ¿hay probabilidades? Fíjate que los tiempos no nos dieron, los tiempos no nos dieron, nos agarró por sorpresa y fue mucho tiempo el que se ocupó, el que se requirió para preparar el personaje, prácticamente tres semanas, un mes antes, entonces estuvimos trabajando en el personaje y bueno, ya habrá otras oportunidades para interpretar un tema en alguna telenovela pero en esta ocasión no se dio eso. Además, haciendo Mancuerna con una gran actriz como lo que es Susana González. Sí, Susana hermosa, también para mí es un privilegio trabajar con ella, tenemos muchísimas escenas juntos y el contraste de nuestros personajes, espero que les encante a la gente, hay una muy bonita química entre los personajes y venimos de alguna manera de mundos tan distintos dentro de la historia y eso es precisamente lo que hace muy especial esta trama. Un personaje que tendrá mucho carácter y que también tendrá que ver con dos hermanos a los que les tendrá que jalar la rienda. Sí, tengo dos hermanos muy descarriados, el buen Ramsés que está aquí a mi lado, el buen Andrés que hace unos pachangones, hay que jalarle las orejas, pero... No, no era mucho caso, no era mucho caso. ¿Te fijas? De hecho, ¿por qué uno se pone bien loco? Sí, pues es que ellos organizaron esta fiesta sin avisarme en un momento que no era el más prudente y ellos pues por querer ganarse el personaje de Natalia que interpretado por Susana les pensaron que era lo que le iba a encantar y sorprender pero bueno, vamos a luchar para que así sea. ¿Cómo te sientes con este look desde el cabellito hacia atrás que mucha gente ha chuleado en redes sociales? ¡Hombre! Muchas gracias. Bien, mi hermano. Yo lo que me pongan las personas especialistas en cada área, yo lo disfruto y es importante siempre dejarse guiar en todos los sentidos. Cada señor Nicandro Díaz y cada producción tiene gente especialista en cada área y hay que saber escuchar y dejarte de dirigir, dejarte guiar. No me había tocado preguntarte, pero mucho se llamó la atención en esta película de Venom que se escogiera una escena donde sales tú. Fíjate que sí, mi hermano, fue una gran sorpresa. Tributo a las novelas que realizamos en México, aunque esa la grabamos en Miami, y mucho elenco de actores mexicanos, entre ellos Alejandro Lascano, a quien le tengo mucho cariño, la hermosa Alejandra, que era la protagonista y tu servidor. Y pues es un tributo a las telenovelas y un reconocimiento de que son vistas en todo el mundo. Y justamente el personaje de Tom Hardy estaba viendo una telenovela de tu servidor y una escena de tu servidor y fue muy especial. Mire, por favor, para todas las seguidoras, presúmeme el peinado, los chinitos que vuelan en la parte de atrás. Sí, a ver si les gusta. ¿Cómo ves? Espero les encante y muchas gracias por esta oportunidad. Mi Adén, me encanta tenerte de regreso. Qué gusto, mi hijo. Pues enhorabuena e invita al público a que esté 8 de noviembre, 8.30. Mi gente, el lunes, la cita es lunes 8 de noviembre, 8.30 de la noche. Tenemos una historia que me encantaría que descubriéramos juntos. Le estamos poniendo el corazón, el alma. Se van a divertir mucho. Es una novela apasionante en todos los sentidos. Gracias, mi Adén. Pues enhorabuena. Mi gente, gracias. Gracias.